Medicinas Naturales La medicina natural se está poniendo de moda en el mundo entero. Y es que todas las medicinas de la moderna farmacopea son al fin y al cabo extraídas de la tierra o de las plantas. Hay miles de plantas, árboles, arbustos, raíces, hojas, tallos, vejucos, cáscaras que tienen propiedades curativas inimaginables. A propósito, hace unos tres años mi amigo de Boaco, Napoleón Obando Jarquín, me mandó de regalo dos hermosas vainas de carao y cuatro frutas de guapinol. El carao lo sembré y tengo ya un árbol grande. El carao tiene fama por sus calidades curativas. Probablemente es riquísimo en hierro porque vigoriza la sangre y fortalece la corriente sanguínea. El carao es una especie de vaina parecida a la del malinche, pero redondeada. Tiene por dentro una miel de olor agradable que suele mezclarse con leche y se toma como reconstituyente. Igualmente el carao se toma como jarabe para la tos. El árbol se parece al de la caña fístula, pero sus flores no son amarillas, son más bien rosadas, según me cuentan los entendidos. Mi amigo Napoleón Obando me mandó también cuatro frutas de guapinol que me recuerdan los días de la infancia en aquellos ríos cristalinos de la Nueva Segovia, en donde abundan esos árboles. El fruto del guapinol parece pinolillo molido y tiene un color amarillento verdoso. Los hipotes solíamos comer guapinoles en las orillas de los ríos. En realidad es una fruta poco apreciada, pero sirve como alimento al ganado. Napoleón Obando, mi amigo de Boaco, me ha hecho recordar aquellos viejos caminos segovianos y aquellos personajes de mi infancia, como Don Toño Amador, que vivía al pie del bellísimo cerro de San Lorenzo y precisamente entrando a lo que era el Vallecito de Santa Clara y que hoy es un pueblo. Sus nietas, las nietas de Don Toño, viven en San Fernando, son dos muchachas muy hermosas. Don Toño nos recibía en las tardes de invierno, cuando íbamos de gira para San Nicolás con el tío Manuel Mantilla. Los viejos hablaban de cosas simples y sencillas, conversaciones edificantes en un mundo sosegado como aquel. Eran los años cuarenta o cincuenta, Don Toño tenía un grueso bigote entrecano, más que todo amarillo de tanto fumar. Buen hombre, tenía unas cuantas vaquitas y sembraba su maicito todos los años. Él contaba el cuento de las mujeres que se hacían lechuzas y salían a asustar en las noches sin luna. Yo recuerdo que cuando nos cogía la noche, oíamos el silbido de las lechuzas que pasaban rozando nuestras cabezas y todo quedaba en silencio y nadie se atrevía a hablar mientras temblaba la llamita encendida de una vela frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Son viejos recuerdos que me trajo mi amigo Napoleón y recuerde, sembrar un árbol y otro y otro es querer a Nicaragua. Escuche Pinceladas Nicaragüenses de lunes a sábado a las cinco y a las once de la mañana, a las seis, ocho y once de la noche. Fabio Gadea Mantilla recorriendo los caminos de la patria.